Hola chicos, buenos días. Hoy es la primera sesión de esta semana. Hoy es lunes 10 de mayo. Felicidades a todas sus mamás. Denles un abrazo, quiéralas mucho y consiéntalas, ¿ok? Bien, en esta ocasión vamos a empezar a trabajar ya de lleno con un poco más sobre el guión de las obras, ya como tal, ¿ok? No del teatro hablando como del edificio, más bien de cómo es que vamos a trabajar con las obras de teatro escritas, ¿ok? Bien, dice, la indicación es la siguiente, va a ser un video único porque está sencillo, porque aquí les voy a dejar yo mi ejemplo para que ustedes lo puedan contestar, ¿ok? Bien, dice que el alumno responda las siguientes preguntas con la obra de teatro de la página 195 a la 200. Yo les puse aquí otro ejemplo de otra obra de teatro porque si no, ¿qué chiste? Yo ya se las estuviera contestando todo, ¿ok? Entonces, nada más para que ustedes se den una idea, ¿bien? Bien, yo aquí, la primera pregunta decía, ¿cuál es el autor de la obra? ¿Cuál es el nombre de la obra? Perdón, ya cuando ustedes vayan a su página 195 van a encontrar el nombre de la obra, ¿verdad? En esta ocasión yo les puse de una obra que se llama La corona del poeta, ¿bien? Ok, tú vas a localizar, la segunda pregunta dice, ¿cómo está dividida la obra? Tú vas a localizar dentro de esa obra cómo está dividida, si está dividida por jornadas, si está dividida por escenas, por actos, etcétera, ¿ok? Yo, en mi obra que yo elegí, está dividida por actos. Tú ya en la obra del libro tú vas a anotar cómo está dividida, ¿ok? Bien, la pregunta número tres dice, ¿para qué crees que se escriben los nombres de los personajes antes de cada diálogo? Tú vas a anotar ahí en tu libreta, en tu libro, que antes de decir un parlamento del personaje, dice el nombre, ¿para qué? Bueno, yo ahí le puse, pues para que sepan quién es que va a decir el diálogo, ¿no? Tú puedes poner alguna otra respuesta que se parezca o que sea similar y va a ser correcto, ¿ok? Bien, la pregunta número cuatro dice, ¿en qué forma está escrita la obra? Y entre paréntesis yo les pongo ahí si está en verso o en prosa. Acuérdense que en las clases pasadas estuvimos viendo qué era el verso, qué era la prosa, etcétera, etcétera. Y bueno, yo en mi obra de teatro, como yo la encontré y como estaba escrita, pues estaba escrita en prosa. Ustedes me van a decir si la del libro está escrita en verso o en prosa. Pongan mucha atención, recuerden qué era verso y cuál era la forma de escribir en verso. Que es regularmente cómo se escribe un poema y cuál es en prosa. Acuérdense que yo les decía, en prosa es como describimos nosotros en nuestra libreta, así como de corridito, ¿ok? Y así van a escribir ustedes. Ustedes me van a decir cómo está escrita esa obra, ¿ok? Bien, vamos a la pregunta número cinco. Dice, ¿para qué sirven las acotaciones en una obra? Acuérdense que hablábamos en los anteriores videos, incluso en las clases de línea, que las acotaciones van entre paréntesis y que son como indicaciones, ¿verdad? ¿Para qué le va a servir? Por ejemplo, voy a ver una aquí en el libro. Voy a buscarme una aquí. Y este, dice aquí. Dice, una de las acotaciones que yo encontré aquí, rápido y fácil, fue la que dice esta. Aparte, al creado segundo y al clarín, ¿ok? Entre paréntesis está. ¿Para qué me va a servir? Para saber, yo le puse aquí, pues para que el actor sepa qué movimientos va a hacer en ese diálogo, ¿ok? Por ejemplo, ahí nos dice, nos dice primero, crea uno, o sea, es el personaje que va a hablar. ¿Qué melancólico está? Dice el diálogo, ¿ok? Pero dice ahí, aparte al creado dos y al clarín. O sea, que se lo está diciendo a ellos dos, ¿no? O sea, me imagino que están como varios personajes y voltean nada más a verlos a ellos dos y les dice, ¿no? ¿Qué melancólico está? Entonces, si el autor de la obra no les dijera que se lo tienen que decir a ellos aparte, pues quizá él se los diría a todo el mundo, ¿no? O por ejemplo, si en una obra dice, entra por la puerta Juan, ¿ok? O se sienta en la silla y se pone a llorar, por ejemplo, entre paréntesis. Esas son las ocultaciones. ¿Para qué nos sirve? Pues para que el actor, además de hacer sus gestos, además de hacer su entonación y todo, pues sepa cuáles otras cosas o qué movimientos va a realizar, ¿ok? Bien. Y en este caso dice, ¿quién es el autor de la obra? Mi obra venía hasta el final, pero la de ustedes, en la del libro, está en la parte principal, ¿ok? Y ahí lo mandan a localizar. Muy fácil. El mío era Uarweyes, ¿ok? Bien. Ahí está el ejemplo que yo les estoy dando para que ustedes puedan contestar, pero ustedes con la obra del libro, ¿sale? Digo, regularmente les hacía lo que les pedía, se los hacía del mismo libro, pero era prácticamente contestarles los trabajos. Entonces, en esta ocasión decidí cambiarle un poquito y modificarle a la obra que yo tenía, ¿ok? Y una de las obras que yo encontré. Y entonces, así es como vamos a hacerle esta ocasión, ¿va? Bien. Entonces, nos vemos, chicos, el día de mañana. Pórtese muy bien. Besajen a sus mamás y denles un abrazo de mi parte, ¿sale? Nos vemos. Hasta mañana. Bye.